a la fecha de la respectiva sentencia, ordenar el decomiso en favor del Estado Dominicano de los siguientes montos económicos e inmuebles. La cantidad de 77 millones 39 mil 816 pesos dominicanos con 12 centavos, que es el monto retenido por la Procuraduría General de la República por concepto del 5% del costo total que haya ascendido todos los trabajos realizados al concluir la obra como garantía de vicios ocultos en virtud del artículo 21 del contrato de ejecución de obra de construcción CCR, la nueva victoria. Referencia Procuraduría CCLPN 2018-0013 Es mi deber, como está visto, que es realizado con los demás ciudadanos por un derecho que le asista a usted, que se ha establecido en el juicio. Por favor, si puede hablarme un poco más alto. ¿Usted ha sido asesorado por su defensa técnica con relación a las ventajas y desventajas de este tipo de acuerdos? Sí ¿Usted admite los hechos que se reputan en la acusación y admite su culpabilidad? Sí ¿Esa admisión de hechos y de culpabilidad usted la hace libre y voluntaria, sin coerción ni coacción alguna? Bien Defensa Damos que exigencia al acuerdo de arreglado, magistrado Libre acto secretaria con relación al ciudadano Y Sandro José Macaro y a más construcciones Lo relacionado a lo que es el procedimiento penal abreviado